Enredar consigo mismo, espeñar egoísmo, fantasear, espejado mortal En un pan de cada día, es lo único que alivia cuando vas de independencia No sé bien cuántos serían, me quedé traumatizado O tal vez me dio lo mismo, cuando les vino plagando Claro es el mensaje, no practicas, posturas apartes Te invito a reflexionar Te invito a reflexionar Te invito a reflexionar